Este lunes todos se acercaban a la administración para saber si eran los afortunados. ¿En Ciudad Real? Vaya. A ver, si lo tengo yo, ¿no? Voy a comprobar. Anda como haya sido. Bueno, no digo nada. Si me ve, está alguien corriendo. No es para menos porque aquí en la administración de lotería número 4 de Ciudad Real se ha sellado un boleto de la lotería primitiva por un valor de más de 1.700.000 euros. Ha sido un boleto premiado con seis aciertos para jueves y sábado, pero en realidad el que le ha tocado ha sido el tercer momento. No es la primera vez que la suerte sonría la provincia de Ciudad Real. El récord de este juego corresponde a un boleto validado en Almaden en octubre del año 2004 que obtuvo un premio de 11.613.000 euros. ¡Oh, mira! A uno se ahorra un millón y trescientas cincuenta mil pesos de tabaco. Se trata de un único acertante de un boleto de apuestas automáticas y participación semanal. Ahora es millonario. Ideas en que gastarse el dinero no faltan. ¿Qué haría? Pues invertirlo por ahí. Y un viajecito también. Mucho para mí, para mis hijos y para todo. Pues el dinero, gracias. Necesidades, caprichos... El caso es que el premiado aún no ha dado señales de vida. Todavía no ha aparecido por la Administración. No ha aparecido todavía. No sabemos quién puede haber sido. Esté donde esté, seguro que desde el sábado es mucho más feliz. De ahí, nuestra más sincera enhorabuena.